Hola, ¿qué tal tribu? Yo soy Gamaliel García. Me da mucho, mucho gusto que hoy estén en lo particular conmigo porque de manera muy rápida quiero platicarles qué es Planeta Gama. Planeta Gama es esto, que ustedes conozcan un poquito más de la intimidad de Gamaliel García, García alias Gami, alias Gama, alias yo soy, yo soy Gamaliel. Gamaliel es un hombre que mis padres optaron por ponerme por una historia que ya después les platicaré, pero que significa regalo de Dios o recompensa del Señor. Algún tiempo, cuando yo era niño, decía que me iba a cambiar el nombre cuando fuera grande y que por eso iba a ser abogado, para poder cambiarme el nombre. Y hoy les agradezco tanto a mis padres mi nombre, porque es una de las mayores bendiciones con las que yo cuento. Por ello es que el proyecto de Gama TV se llama Gama. Finalmente muchos de ustedes ya me conocen y Gama TV pues es una plataforma en este momento para los proyectos que yo tengo, pero ya estoy aterrizando con varios influencers. Ya tenemos a BBM, está Ringo, está mi prima Karen que nos va a producir desde Estados Unidos. Está mucha gente con la cual estoy concretando para que pueda ser un canal donde todos, absolutamente todos, podamos ser esos niños creativos que siempre hemos sido. Y desafortunadamente una de las estrellas de Gama TV o de lo que yo produzco es y seguirá siendo mi reina Marisol Lechuga. Una mujer con la cual yo compartí pues más de la mitad de mi vida, casi 20 años juntos, de la mano, siendo confidentes, siendo cómplices en los sueños, en las risas, en las desgracias, en las alegrías y dejamos de ser unos chiquillos para convertirnos en adultos. En este paso de los años, a mí se me olvidó que era un niño creativo, que soy un niño dentro del cuerpo de un hombre, un niño que escribe, un niño que canta, un niño que crea, un niño que puede ser vulnerable y que muestra su vulnerabilidad a través de lo que dice, de la palabra, pero también soy un hombre fuerte y soy un hombre que me ha sabido sobreponer a las adversidades de la vida. Pero pues para nadie es ajeno que esto que sucedió es un parteaguas en mi vida. Estoy, como les dije aquí, en redes sociales, porque les he compartido muchísimo de mi duelo, que no me gusta que piensen en mí como que estoy mal. Mejor piensen que estoy en una renovación, porque sin dudarlo existirá una historia de mí antes y después de la muerte física, la muerte física, porque ella para mí siempre vivirá en mi corazón y en el corazón de tanta y tanta gente que la amamos. Y a la gente que no le gustó que me cayera y que no le gustó que hiciera panchos en redes sociales, les digo de todo corazón, por primera vez, estoy yo primero que ustedes. Estoy yo primero que toda la gente, porque durante muchísimo tiempo, por muy ególatra que suene esto que acabo de decir, por muchísimo tiempo estuve tratando de ser un superhéroe para resolverle a medio mundo antes que a mí. Y hoy que estoy saliendo de una crisis, que me estoy poniendo poco a poco en pie, quiero compartirles que estoy siendo más creativo que nunca. Durante mucho tiempo estuve peleado con mi imagen como político, porque como político tienes que ser ante todos, pues, ese hombre de corbata. Y luego yo quería cantar y quería conducir y quería declamar y quería seguir escribiendo y había gente que decía, uy, no, 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 un político cantando, un político escribiendo, un político produciendo, un político escribiendo un libro, no, no, el político que dé discursos y que se dedique a lo suyo y a las finanzas públicas y a la administración pública y a la transparencia y a todos y tantas cosas que he logrado como político y de las cuales me siento muy orgulloso y seguiré estándolo. Pero, pues, ha llegado este preciso momento de mi vida en la que seguiré siendo un abogado, en la que seguiré siendo un político, pero también en la que estoy dispuesto a hablar de lo que siento o no siento a través de esto que se llama arte. Y esto es Planeta Gama. Ustedes a través de Gama TV han visto diversas cápsulas que yo produzco y que yo ideo y que son mi creación, en donde aparece mi imagen. Y para darle forma a esto, he decidido llamarle Planeta Gama. Todo lo que tenga que ver conmigo llevará el logo y el intro de Planeta Gama. Mis demás amigos influencers que se unen a este proyecto tendrán su espacio. Cada uno encontrará su identidad. Yo, miren, en mi planeta habita un principito, habita una reina, habitan elefantitos, habitan lobos, habitan tigres amorosos, pero también que son capaces de salir a defender a su manada si es necesario. Y no, les he dicho muchas veces que no estoy loco. Solamente estoy desesperado. Desesperado por seguir creando, por seguir diciendo, por seguir compartiendo. Y aquí me tienen. Y para los que no conocieron esta etapa tan creativa de mi vida, porque algún tiempo lo compartí. ¿Se acuerdan de Blogspot? Hace años, hace años, cuando el High Five, cuando aquellas redes sociales que apenas comenzaban, yo tenía mi blog y ahí me desahogaba. Y ahí, la neta, la neta, era tal y como soy. Blanco y negro, ¿les guste o no les guste? Yo escribí algo el 11 de octubre de 2008. Sábado 11 de octubre de 2008. Bueno, vamos a esperar, ¿qué está pasando? No sé qué. ¿El pan de dulce? ¿La telera? ¡Ah, no se va a ir pronto! ¿Qué voy a hacer? Me cortó la inspiración, estaba bien inspirado. Yo quería cerrar, quería cerrar esto con algo así súper intenso. No, mire, no me voy a esperar a que se acabe de pasar el pan de dulce y la telera y eso, porque pues, así es la vida. Mi testamento. No sé cuándo, no sé dónde, ni cómo. Pero un día, estos renglones tontos deberán ser aplicados. Esta será mi última voluntad. A ti, padre, te dejo un cofre lleno de agradecimiento por las enseñanzas que en su momento no comprendía y que me llenaban a veces de enojo, pero que ahora me hacen ser este desquiciado que se siente pleno y fuerte. A mis hermanas les dejo mi aliento, mis ganas de salir a la superficie de esta profunda y constante lucha que se llama vida. Yo sé que pueden, confío en ustedes. A mis primos hermanos o hermanos primos les dejo mi sonrisa, esa que tantas veces provocaron o que muchas veces no entendieron pero que disfrutaron. Y le agrego, dulce, tú tienes la lista. Tú tienes la lista. A mi tía, mis abrazos, para cuando los necesite. A mis amigos, esa locura que tanto me critican los que no me conocen, pero que solo ellos, que de verdad me entienden, no juzgan y por lo contrario, comparten de ella. A mis amores del pasado, nada, ni las gracias, aunque parezca ardido. A mi amor actual, la recomendación de seguir, de no dejarse vencer, y la obligación de pensar en mí cada que la luna ilumine París. Y todavía no conocí a París en ese entonces. Este soy yo. Este es mi planeta. ¿Le entran? ¿Quieren conocer más de mi planeta? Bienvenidos La Planeta Gamma.